Aquí en vivo desde Corrientes y como te lo dije al inicio, vamos a cruzar la cordillera, ¿quieren? Porque nos vamos a contactar con nuestra red, con la Red de Mujeres Latinoamericanas y en este caso con una mujer que es comunicadora, académica y consultora en sostenibilidad y equidad de género. Ella es directora ejecutiva de Empoderadas y vamos a estar hablando un poquitito de esto de empoderar nuestra voz. Así que le voy a dar la bienvenida a Paula Cifuentes Torres. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, Paula. Contenta de poder volver a encontrarnos porque estuve revisando nuestro canal de YouTube y hace un tiempo, años atrás, ya tuvimos una linda charla y qué bueno el poder volver a, a través de este medio, de este espacio, volver a conversar. Efectivamente. Hoy día nos trae un tema súper clave que tú ya mencionabas, que era el empoderamiento y sobre todo desde nuestra voz, que es una temática interesante que hoy día yo creo también vamos a poder desarrollar. Paula, y lo que no se informa, lo que no se dice, lo que no se cuenta, no se conoce, ¿no? ¿Y cuántas veces nos sucede eso? Y sobre todo en el mundo profesional, ¿en cuántas situaciones quedan muchas mujeres y en silencio? Sí, bueno, si lo llevamos a cifras de acuerdo a lo que un informe reciente sacó a nivel latinoamericano, justamente países como Argentina, Chile, tienen un índice que si bien destaca por sobre otros países, también estamos a la baja y sobre todo en empoderamiento femenino. ¿Qué entendemos por el empoderamiento? La capacidad de poder decidir si actualmente estoy donde quiero, deseo o soñé y si aquí a un tiempo más puedo lograrlo. Puedo decir, ¿sabes qué? Deseo hacer esta carrera, deseo impactar esta causa, deseo tenerse en tu impacto o lograr mi propósito. Y es ahí donde un tema central, como tú bien señalas, es la comunicación. Lo que no se comunica no existe y por otro lado también podemos decir, hay una frase que ocupamos bastante en Chile en algunas temáticas, sobre todo para poder impactar, que es que el lenguaje construye realidades. Y el lenguaje que nosotros creemos desde el punto de vista verbal o no verbal, a través de nuestras redes sociales, a través de las reuniones o a través de gestión de redes de contacto, también son esenciales para poder crear un impacto en nuestra marca personal y también en nuestra marca, en nuestra marca de nuestro emprendimiento, nuestra empresa o del ámbito que desarrollemos. Y hablando de esto de la marca personal o de crear un espacio, contanos cómo nace Empoderadas. Bueno, Empoderadas justamente nace porque en la región del Bío Bío, que es la segunda ciudad más importante, o sea, Concepción, la segunda ciudad más importante a nivel nacional en Chile, nos dimos cuenta el año 2018 que justamente se hablaba mucho de las causas de mujeres, veíamos las marchas feministas en las calles, pero queríamos aportar desde nuestro ámbito de acción, que es la comunicación. Y así nacen Empoderadas Medio, primero en 2018 a través de Facebook Live, a través de nuestra plataforma de Facebook, y luego a través de una revista impresa que luego de la pandemia pasó digital, y finalmente, es cierto, en lo que se ven imágenes, a través de un portal de noticias que es nuestra casa común, y en esta casa común que encontramos noticias de mujeres, información sobre los talleres, y sobre todo sobre esta instancia que hoy día queremos conversar, del programa Empodera Tu Voz, que estamos ya lanzando como Empoderadas, y que las próximas semanas van a poder ver más detalles en nuestras redes sociales, pero que sin duda también vamos subiendo contenido gratuito para que las mujeres sepan cómo abordar las temáticas de comunicación. Bien. Y es el espacio ideal para contar las historias, mostrar el trabajo de mujeres. Estuve hoy ojeando la revista, y bueno, ahí hacemos un viaje por el trabajo diverso, ¿no?, de mujeres, desde creo que había alguien, una paleontóloga, médica, y eso está buenísimo, poder también ser una ventana al mundo, darle visibilidad al trabajo, las experiencias, los conocimientos, a la lucha de cada mujer. Sí, como tú bien señalas, muchas veces nos dicen, ah, pero Empoderadas, es solo para emprendedoras, o es solo para mujeres profesionales, o solo para cierta línea de trabajo, y nosotros les decimos que todas las historias pueden ser contadas. Hay que visibilizar, como tú dices, la lucha, el trabajo, el impacto que han tenido a través de sus vidas. Por ejemplo, nos ha pasado que muchas veces nos han dicho, mira, ¿sabes qué? No sé si será tan necesaria esa entrevista, cómo salgo de mi espacio, es que será tan positivo contar mi historia y yo creo que, no sé, mi historia no vale la pena ser contada. Y se dan cuenta después que una vez publicada la historia, esto va generando un impacto, ya sea en sus negocios, en su causa, o incluso nos ha pasado que muchas veces proyectos que tienen que postular, ya sea a través de instancias gubernamentales, les piden que den que tener prensa, y las mujeres aparecemos menos en medios de comunicación, por los miedos que nos van digando ciertos temas a aparecer, ciertas dudas, el cómo me veo en pantalla nuestra corporalidad, que se ha repetido mucho en talleres que hemos hecho, qué ropa me pongo, no sé si subí de peso o no subí de peso, cómo lo puedo hacer para... Hay muchos, muchos detalles que el miedo, el cómo me voy a enfrentar, no sé qué voy a decir. Entonces, o la exposición, o simplemente como que nosotros decimos, pero si tú eres la que mejor conoce tu área, no sé si soy tan buena en lo que hago. Es verdad, es verdad que a veces nosotros mismos nos ponemos esas limitaciones, ese miedo a exponernos, ese miedo a visibilizarnos, es también poder superar como esa lucha interna que en muchos casos realmente se da, pero está tan bueno esto porque continuamente nos estamos inspirando o motivando de ver otras historias, de ver cómo otras personas, en este caso otras mujeres, sí lo pueden lograr, sí lo hacen, y eso en muchísimos casos nos da como ese empuje, nos da esa valentía también para nosotros poder hacerlo, cada una poder hacerlo. Exactamente, como tú dijiste una palabra clave, dijiste que ver otras historias inspiradoras nos empuja, eso es importantísimo porque muchas veces decimos, pero mi historia, ¿de qué le va a servir ya? Puede que me sirva a mí en un tema, algún impacto, pero está comprobado si nos vamos a datos, que no tengo acá, pero sí son importantes, que la historia de otra mujer puede impulsar a otra primero a saber cómo salir de alguna situación, cómo inspirarse o saber cómo lo hizo. Muchas veces decimos, mira, estas mujeres poderosas están haciendo tales cosas, están desarrollando tales instancias, ¿cuál es la receta? La verdad es que no hay una única receta, pero sí el conocer que si otra pudo yo también es vital. Por ejemplo, de hecho, a mí también nos pasa en el equipo. El otro día justo estaba viendo un canal acá en Chile y salía la historia de una escritora argentina que tiene una saga de libros que creo que se llama Cometierra. Yo no la había leído, pero me pareció interesante su historia. Ella contaba que es mamá de siete hijos y le preguntaban cómo lo hacía. Ella decía, mira, yo estos libros me demoro en tanto tiempo, pero ya me adapté a escribirlo, me levanto a las cinco de la mañana. Y yo dije, oye, también es súper buena como esa receta. Ella decía, de repente estoy escribiendo y me acostumbro a que están haciendo hartas cosas, pero dije, bueno, eso también es una fuente de inspiración. Por ejemplo, en mi caso, que también escribo, que también estoy buscando historias siempre. Entonces, que también tengo muchos hijos, no tengo siete, pero tengo tres. Entonces, también inconscientemente te ves reflejada. Entonces, yo estaba pasando de canal en canal y yo esa historia, y después, claro, le llegué a la reflexión y dije, oye, si ella pudo, yo puedo hacerlo. A lo mejor, no de inmediato. Yo siempre digo, aquí hay que usar la técnica Kaisen, que dice, si quieres llegar a la excelencia, trabaja todos los días en un 1%. Porque muchas veces nos vemos abrumadas ante la carga mental, ante muchas cosas, y queremos que todo esté en un mes y no vamos a poder hacerlo en un mes. Porque no son tiempos realistas y nos frustramos y dejamos toda media, y finalmente vemos que no lo logramos y nos quedamos en ese sitio. Entonces, yo dije, bueno, si yo aplico eso, a lo mejor no me voy a levantar, a lo mejor un día, otro día. Pero sí, por ejemplo, esa historia a mí me inspiró para mi trabajo. Entonces, para otras mujeres también. Eso también es notable. Totalmente, seguro. Creo, creo, realmente, firmemente de que eso existe y que se da. La inspiración al ver, al conocer, como lo hizo otra persona, nos motiva. Eso es sin duda, totalmente. Paula, la gente entonces que quiera seguir conociendo más, leer la revista, o seguir profundizando en los temas que abordan en el espacio, ¿dónde nos encuentran? Nos encuentran en Instagram, en Empoderadas Medio, también en Facebook, en Empoderadas Medio, y también en TikTok, como Empoderadas Medio. Bien. Y en nuestra página web, que es empoderadasmedio.cl. Bueno, perfecto. Para que la gente también la siga, porque tienen un material súper interesante realmente, y alguna que les quiera escribir y contarles también, porque por ahí se puedan publicar historias argentinas también de mujeres, de mujeres que hacen cosas valientes, ¿no? Y también que vale la pena compartirla con el mundo. Un gusto, Paula. Qué lindo volver a encontrarnos. Y espero que la próxima vez, recién antes de entrar al vivo, le contaba, Paula, que estuvimos en Chile en el mes de marzo y no pudimos llegar hasta Concepción, pero prometo de que vamos a llegar porque es una ciudad que al menos me cuentan y veo por publicaciones y por fotos que es preciosa. Sí, no, acá Chile y Concepción, sobre todo, es una instancia que tiene mucho, un espacio precioso. Así que si puedes visitarlo, acá te estamos recibiendo. Bueno, muchísimas gracias, que tengas una linda tarde. Hasta la próxima. Gracias, saludos, hasta la próxima. Gracias, chau, chau. Nosotros, mientras nos vemos en una pausa muy, muy breve, al regreso vamos a estar hablando con la doctora Margarita Álvarez. Ya volvemos.